Con las nuevas instalaciones que tenemos, nos sentimos acobijados, nos sentimos satisfechos. Y no solo eso, tenemos higiene, seguridad. El señor alcalde, los grandes esfuerzos que ha hecho para que la terminal fuera transformado de un mercado común a un centro comercial. Con el propósito de promover el comercio y reactivar la economía, seguimos trabajando en la mejora continua de los mercados municipales. Para mejorar la infraestructura y darle una mejor calidad a los servicios que prestamos todos los días a los vecinos que nos visitan. El día de hoy nos encontramos en el mercado La Terminal, concluyendo la etapa de reconstrucción y renovación de la infraestructura del edificio central. Con esto concluimos una etapa en la que hemos estado acompañando a los comerciantes para que mejoren sus dinámicas comerciales y podamos tener cada día mejores instalaciones que presten un mejor servicio a todos nuestros vecinos. Los instamos a que visiten los mercados, a que visiten el mercado La Terminal, en donde encontrará productos de buena calidad a los mejores precios. Gracias.